Son instructores de arte miembros de la Brigada José Martí de los municipios San Luis, Son Golamaya, Tercer Frente, Santiago de Cuba y Contramaestre. Esta escalada a la Loma de la Gloria, el punto más alto de Contramaestre, constituye la parte final de un programa de trabajo comunitario que los llevó a zonas del plan turquino de este municipio santiaguero para entrar en contacto con la historia en medio del verano 2023. Agrupados en la Guerrilla Cultural 50 Aniversario, son acompañados por Derjixi Suárez del Toro, primera secretaria de la UJC en este territorio, y autoridades de Educación y del Consejo Popular Los Negros. Adiliegnis, Licea La Rosa y Estras Real Parada, presidentes de la Brigada José Martí en la provincia y Contramaestre, respectivamente, encabezan la caminata hacia donde alguna vez fue colocado un busto del héroe nacional José Martí. Después de una difícil travesía, llegan al sitio exacto donde el antiguo Instituto de Geodesia y Cartografía de la República de Cuba colocó una chapa alegórica a su exploración en este accidente montañoso. Entonces realizan labores de limpieza y acondicionamiento del lugar para colocar un nuevo busto de José Martí, alrededor del cual entonaron canciones y dedicaron versos patrióticos. La Brigada de Instructores de Arte José Martí en Santiago de Cuba cumple de esta manera uno de sus sueños, en su labor formadora de valores patrios, siempre al lado de las nuevas generaciones y la historia de la que son herederos. Ricardo Chagón Rubio, Canal Cubano de Noticias. ¡Bravo!